Tras días de mucha tensión en el seno de la dirigencia progresista paraguaya, la mesa de partidos políticos del espacio unitario resolvió presentar una demanda contra el señor Eduardo Avilés, quien días antes había reconocido públicamente su intención de formar grupos paramilitares anticomunistas. Estos líderes aseguran que el llamado a la desaparición de la dirigencia progresista es sólo un eslabón de un proyecto de desestabilización al gobierno nacional. Eso hay que despegar de que así sea. O sea, sería un error pensar que esto se dijo nomás, ¿verdad? Tenemos mucha experiencia en América Latina. Yo creo que estos sectores saben perfectamente lo que hacen. También sabemos que los Estados Unidos nunca están indiferentes a este tipo de planes. Redoblando la marcha y las denuncias, la comitiva del espacio unitario Congreso Popular se aproximaba a la Fiscalía General del Estado, institución que es dirigida por sectores opositores. En un caso de instigación pública al delito, la Fiscalía debía accionar por oficio. Sin embargo, esta institución se ha llamado a silencio. Que realmente no le interesa aclarar este tipo de amenazas porque en el fondo pueden estar concordando con la idea de la eliminación física de las personas que tenemos ideologías diferentes, de los comunistas, de los socialistas, de los progresistas. Con un rechazo ante este tipo de acciones de la ultraderecha paraguaya, se presentó la denuncia por instigación al delito y asociación criminal contra el señor Eduardo Avilés. A su salida, el dirigente del Partido Comunista, Luis Casabianca, quien estuvo en Chile durante el golpe a Allende, hizo un llamado de alerta. Es realmente un clima de golpe que me parece ver el Chile previo al golpe de Pinochet contra Allende. Y tenemos que estar atentos, organizados y tratar de reaccionar en forma colectiva. La izquierda paraguaya llama a estar atentos al escenario político nacional. Aseguran que se están dando las condiciones para repetir la fórmula aplicada en Honduras. Amanda Huerta Morán, Telesur Asunción.